Se informa a todos los jóvenes que están estudiando en el SENA o en universidades públicas que están abiertas las convocatorias para inscribirse al programa Jóvenes en Acción. Solo se debe cumplir con algunos requisitos. Recuerden que los requisitos para este programa es tener su nivel de CISBEN máximo hasta C1, tener entre 14 y 28 años, si tienen 14 ya portar su diploma de bachiller y estar dentro de las bases de focalización que es CISBEN o desplazados o indígenas. Estos jóvenes podrán hacer el proceso de inscripción en línea, en la página de la Alcaldía, en la página de Prosperidad Social, ya se encuentran habilitados los links para que hagan este proceso y puedan hacer su proceso de inscripción. Es importante tener en cuenta el corte de inscripción. Esta convocatoria está abierta desde el 4 de julio hasta el 1 de noviembre. El corte del CISBEN es para el mes de marzo. Si los jóvenes tienen CISBEN de abril o mayo, deben esperar a salir focalizados para hacer el proceso. Las inscripciones van abiertas desde el 4 de julio y se extienden hasta el 1 de noviembre. Entonces van a tener suficiente tiempo para hacer ese proceso. La convocatoria se realiza según criterios del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ya que los cubos que van quedando se van entregando a nuevos jóvenes para que formen parte del programa. Los programas se han mantenido, los programas están en su curso. Estos procesos de inscripción en jóvenes tienen una condicionalidad y es que a medida que se van desocupando cupos, se van abriendo nuevas inscripciones y para el país pues hay cierto número de cupos y se van clasificando ya según criterios del DPS. ¡Gracias!